Hola que tal como estáis, como todos sabéis me encantan los teléfonos móviles retro y más si utilizan sistemas operativos que ya no se utilizan, en este caso tenemos un teléfono con Firefox OS recordad que hace poco subí un vídeo con Windows Mobile, Windows Phone, por aquí tenéis arriba el vídeo que hice en este caso del Nokia Lumia 520 que la verdad que tuvo bastante éxito el vídeo y en este caso pues me he decidido comprar un teléfono móvil con Firefox OS, en este caso el ZTE Open, un dispositivo que fue el primero de la marca ZTE en llevar este sistema operativo Firefox OS un sistema operativo que venía a competir un poco con iOS y Android, un sistema operativo que llegó a nosotros en 2013 y la verdad es que no tuvo bastante éxito la verdad es que la idea era bastante buena, crear un sistema operativo móvil muy abierto, lo que pasa que no tuvo mucha repercusión en cuanto a desarrolladores ni tampoco teníamos muchas aplicaciones a mi la verdad es que me gustaba mucho la idea cuando supe de la asistencia de Firefox OS porque era un sistema operativo que era muy abierto, ligero y muy fluido y que también fuera accesible a muchos desarrolladores, se supone que al igual que una página web puede funcionar en cualquier tipo de ordenador que tenga ese navegador, por ejemplo el Explorer o también Chrome, en este caso las aplicaciones deberían poder funcionar sin problema en todos los terminales que utilizaran Firefox OS también se caracteriza porque las aplicaciones pues no necesariamente tendrían que tener una conexión a internet ya que estarían disponibles offline gracias a una función que se llamaba Web Cache algo que sí se compartía con el sistema operativo Android era el Kernel, que en este caso era el Kernel de Linux lo cierto es que en su día pues me atraía mucho este operativo Firefox OS de Mozilla, pero en mi caso pues no me decidí a probarlo ni a comprar ningún tipo de dispositivo aunque eso sí eran bastante baratos, pero yo seguía con mi Android y así me quedé, así que me he comprado este CD Open para ver qué tal se comportaba Firefox OS a ver cómo funcionaba y a ver si en este 2023 por lo menos puede funcionar, aunque sea para llamar y navegar por internet me puse a buscar por Wallapop y en página de segunda mano y encontré este que estaba en bastante buen estado aquí tenemos la cajita como que se conserva de forma perfecta una caja totalmente en color azul, aquí tenemos Firefox OS, eso sí parece que no indican la marca por ningún sitio simplemente Firefox OS y por aquí tampoco, no tendremos indicativo de ZTE por ningún sitio vamos a abrir la cajita y aquí tenemos nuestro ZTE en color azul, en este caso pues es de la operadora Movistar como veis aquí en la parte posterior, un teléfono móvil muy pequeño, en la época puede ser habitual este tipo de teléfonos móviles tampoco vamos a hablar de los marcos que tiene, el diseño, pero aquí tenemos como es bastante resultón en este color azul o celeste por aquí tenemos Movistar y aquí abajo Firefox OS, una simple cámara, también el altavoz, aquí en la parte posterior el jack de 3.5, el botón para encender el dispositivo y aquí en el canto inferior pues tendríamos el micrófono y también el puerto micro USB en este canto no tendríamos nada y en este otro simplemente el control de volumen recordad también que teníamos este botón que hacían las veces de botón home este pequeño circulito y no tendríamos en este caso las teclas de navegación que sí tendríamos en Android por último por aquí tendríamos el altavoz y también ZTE en cuanto a la cajita como estáis viendo, muy simple todavía conserva los auriculares que parece que no se han utilizado aquí lo tenemos, lo que no me traía en este caso era el cargador de todas formas sí tengo por casa cargadores de tipo micro USB así que no tendría problema y eso sí pues no se incluían la guía rápida, la guía de configuración para acceder a internet, seguridad y también la garantía así que bueno, todo esto es lo que nos traería la cajita de nuestro ZTE Open yo lo he estado cargando durante un rato por lo menos para encenderlo y a ver si funciona en este 2023 como es habitual para insertar la tarjeta SIM, en este caso pues tenemos que quitarle la tapa y aquí tenemos la información de la batería que se puede extraer perfectamente como veis y aquí abajo pues tendríamos las ranuras para tarjetas micro SD y también para la SIM así que bueno, vamos a acoplarle la batería y vamos a ver si por lo menos tiene la suficiente energía para empezar a utilizarlo pulsamos por aquí arriba aquí tenemos Firefox OS también se ha encendido un pequeño LED en color rojo aquí en la parte superior que grande el icono de Mozilla, aquí lo tenéis nos aparece el logo de Movistar y simplemente pues accedemos ya al escritorio principal de este teléfono móvil tenemos el icono de Mozilla Firefox por aquí abajo eso sí que lo ha cambiado con el paso del tiempo en cuanto al sistema operativo en sí pues tendríamos también como una especie de cortina de notificaciones también los accesos rápidos al wifi, también a bluetooth, modo avión, etc. y por aquí nos dice que tenemos una actualización disponible que más adelante pues veremos a ver de qué se trata aquí haceremos a los ajustes de terminal como está viendo tiene cierto parecido a lo que es Android en sus versiones más básicas el modo avión, geolocalización, el wifi, bluetooth por aquí la pantalla, el sonido vamos a ver si podemos ponerle un poco más de brillo le quitamos el brillo automático para que se vea un poco mejor en el vídeo tiempo de espera, no tenemos ningún tipo de configuración para el color de la pantalla notificaciones, fecha y hora, teclado, el bloqueo, permisos almacenamiento que en este caso eran 134 gigas disponibles ahora mismo para aplicaciones con un espacio total de 148,9 megas así que bueno tampoco podríamos instalar demasiadas aplicaciones ni hacer muchas fotos y vídeos y por aquí por último pues tenemos información del dispositivo si pinchamos aquí tenemos el modelo ZTE Open información de software última actualización que en este caso pues si nos conectamos a internet no tendrán ningún tipo de actualización de software la batería que en este caso está al 86% tenemos también un modo de ahorro de energía y por último el apartado de ayuda y también para mejorar Firefox OS como os he comentado tendríamos aquí un único botón que si lo pulsamos volvemos al principio si dejamos pulsado pues accederemos a las aplicaciones abiertas vamos a pasar de una a otra sin ningún tipo de problema al más puro estilo Android como estáis viendo ya le he puesto el wifi a ver qué tal a ver si se conecta perfectamente como es una interfaz pues como os he comentado antes muy parecida a lo que es Android en sus primeras versiones aquí tenemos conectado volvemos aquí a los ajustes de terminal a ver si tenemos alguna actualización de software aunque no lo creo y lógicamente pues nos da un error a la hora de actualizar a la hora de comprobar si tenemos actualizaciones de software es lógico después de tanto tiempo de que este dispositivo pues ya no funciona en este aspecto pero bueno podemos probar si queréis el navegador Mozilla aquí tenemos por ejemplo una pestaña abierta de Google pues pues se pueden buscar cosas podemos utilizar el navegador por lo menos así nos dará un error esta especie de conexión que no es segura si directamente nos vamos a la página por ejemplo de marca nos seguiría dando este tipo de error de conexión no segura y parece pues que no tendremos ningún tipo de configuración para que esto no nos salte así que de momento pues no puedo utilizar esta aplicación es lógico que nos dé este error de conexión no segura así que pues no podríamos utilizar el navegador en este caso por aquí tenemos los iconos de llamada de mensajes también el de la cámara por aquí tenemos el de la radio y aquí pues más aplicaciones el marketplace, el correo, contactos, calendario, galería, los consumos, los mapas, ajustes una aplicación del tiempo, twitter, youtube, también de movistar que viene por defecto recomendaciones y aquí pues otras herramientas de música, vídeo, reloj, calculadora, notas la aplicación de wikipedia y también la de 20 obviamente pues muchas aplicaciones no funcionarán si nos vamos por ejemplo a youtube vemos como tarda muchísimo en cargar si aceptamos las cookies vamos a ver si nos deja en modo vertical no nos dejaba, vamos a ver en modo horizontal pues parece que tampoco podemos utilizar a youtube por aquí tenemos algunas opciones pero nos deja lo que es entrar en la aplicación aquí tenemos la tienda de aplicaciones vamos a pinchar aquí a ver que sale nos dice que el servidor no ha encontrado y si le vamos a intentar pues tampoco nos permite entrar aquí en la tienda de aplicaciones o sea que en este caso a diferencia de windows font que si podríamos utilizar la tienda a partir de windows 10 mobile en este caso pues no podríamos utilizar la tienda de aplicaciones de firefox en cuanto a correo pues vamos a ver si sirve como gestor de correo personal por lo menos aquí nos deja poner la cuenta y la contraseña y las aplicaciones típicas de contactos y calendarios pues si irán perfectamente tenemos la de contactos la de calendario son aplicaciones muy básicas que si funcionan en este caso la aplicación galería, consumos, vamos a ver que tal es esta aplicación nos dice que no hay ninguna sim insertada para activar los consumos obviamente de datos yo pensaba que era de consumo de batería pero no, es de consumo de datos la aplicación de mapas permitimos en este caso la ubicación vamos a buscar por ejemplo Málaga a ver si podemos navegar y en este caso pues si parece que podemos navegar perfectamente con esta aplicación de mapas que tenemos preinstalada en el dispositivo en cuanto a aplicaciones de música y vídeo pues funciona perfectamente calculadora también también una aplicación para notas que es bastante simple, muy básica pero que también funcionaría en este caso y por último la aplicación de wikipedia que obviamente pues sin conexión no nos deja y también la de 20 en todos casos aunque si tenemos conexión vía wifi como veis por aquí arriba pues no nos deja continuar por el tema de los servidores en cuanto a la cámara por lo menos si nos deja entrar en esta aplicación vamos a ver si por lo menos podemos hacer algún tipo de foto o vídeo nos indica que tenemos que tener una tarjeta de memoria para realizar fotografías voy a presentarle una tarjeta de memoria de 64 gigas a ver si por lo menos podemos utilizarla entramos de nuevo a la aplicación de cámara y así nos permite hacer fotografías sin querer pues le he dado al botón de home porque está muy cerquita como veis del botón para disparar las fotos así que hay que tener cuidado en este caso pero bueno de todas formas pues podemos hacer fotos y vídeos con este terminal eso sí pues tampoco tendremos ningún tipo de posibilidad de cambiar la resolución de las fotos o vídeos ni tampoco ningún tipo de ajustes en el menú de la cámara si nos vamos aquí a la galería tendremos las fotos y vídeos que hemos hecho aquí tenéis la primera de ellas la cajita tendremos aquí la parte inferior algunas opciones de editar la foto eliminarla y también compartirla en este caso pues un terminal muy básico incluso para 2013 que es cuando se presentó el terminal yo recuerdo que para aquella época creo que tenía el Samsung Galaxy Note 2 que obviamente pues le daba mil patadas a este teléfono así que bueno de todas formas pues podemos hacer en este 2023 fotos y vídeos con este terminal la aplicación de Twitter pues también nos da error nos dice que está teniendo problemas y que no está cargado correctamente así que pasamos también de ella y esto básicamente es lo que podemos hacer en 2023 con este ZTE Open con Firefox OS así que como habéis visto pues no podemos hacer gran cosa en 2023 con este ZTE Open con Firefox OS aunque sí cuando salió en su día pues era un sistema operativo muy abierto que la verdad es que prometía bastante en este caso los desarrolladores pues podrían desarrollar fácilmente aplicaciones o modificar aplicaciones que ya existían en la tienda de aplicaciones sin necesidad de tener permisos de esas empresas otra ventaja que tenía este sistema operativo Firefox OS es que se podría utilizar en distintos dispositivos por ejemplo teléfonos móviles, tablets y también televisores la interacción con los distintos tipos de dispositivos era otra ventaja que tenía este sistema operativo aunque eso sí pues teníamos que tener una televisión con Firefox OS una tablet o en este caso un teléfono móvil con este sistema operativo el ecosistema pues prometía bastante pero ya os digo que ante la falta de aplicaciones el poco desarrollo que tuvo este sistema operativo recordamos que WhatsApp en este caso llegaría muy tarde a este sistema operativo ya cuando estaba dando sus últimos coletazos así que pues quedaría atascado en este caso y tendríamos muy pocas aplicaciones en este sistema operativo al ser un sistema operativo totalmente abierto con código abierto significa que cualquiera podía modificar, mejorar e incluso añadir características y esto permitía a cualquier persona personalizar el sistema operativo a su gusto y de alguna manera hacer lo suyo en 2017 pues se acordó que no iban a actualizar más este sistema operativo y comenzó la muerte de Firefox OS así que bueno a pesar de ser un sistema operativo abierto y que eso sí también tenía una de las experiencias más seguras en cuanto a seguridad para proteger tus datos pues acabó siendo un sistema operativo en desuso y finalmente desapareció a partir de 2017 una pena porque es un sistema operativo que prometía bastante en su día que era bastante visual a mí me gusta mucho la interfaz, los iconos, también el menú de ajustes y la posibilidad de que cualquiera pues podría modificar este sistema operativo a su gusto eso sí, normalmente eran dispositivos económicos porque tampoco teníamos mucho hardware en estos dispositivos ya que tampoco le hacía falta tener un hardware a la última para mover Firefox OS así que casi seguro que cuando veáis dispositivos de este sistema operativo pues sean dispositivos económicos y que no pasarían como mucho de los 200 euros en cuanto a llamadas y mensajes y conectividad en internet de datos pues no he podido probarla porque no tengo ningún tipo de tarjeta de datos de la operadora Movistar así que no he podido probar ese aspecto de este ZTE Open a ver si consigo alguien que tenga este tipo de operadora para probar a ver si se podía llamar y obtener conexión de datos con este dispositivo en definitiva pues este ZTE Open un dispositivo bastante resultón que a mí me gusta mucho aunque tenga un diseño demasiado antiguo obviamente pero bueno los colores me encantaban creo que también se podía personalizar lo que es la carcasa posterior y ponerla del color que queramos un dispositivo totalmente hecho en plástico obviamente un dispositivo económico con un hardware que tampoco era una maravilla pero no le hacía falta para mover este sistema operativo quería probar al igual que con Windows Phone si este teléfono sería funcional en 2023 como habéis visto pues no sería funcional apenas funciona en aplicaciones tampoco en navegador de internet si funcionaría la cámara también supuestamente funcionarían las llamadas y datos aunque eso tengo que comprobarlo y aplicaciones más básicas de correo, calendario, también música vídeo y calculadora así que nada más quería probar en 2023 si este teléfono pues serviría para algo ya hemos visto que de poco sirve así que bueno en este caso pues se quedará en mi colección de dispositivos con sistemas operativos en desuso como también tengo el Windows Phone, el Nokia Lumia 520 y también el Samsung Wave que en este caso llevaba sistema operativo Bada que más adelante pues sacaré un vídeo en el canal mostrando si sería funcional en este 2023 así que bueno espero que te haya gustado el vídeo, darle un buen like quiero que me dejéis en los comentarios si tuvisteis este teléfono móvil o algún otro que tenga sistema operativo Firefox OS cómo fue la experiencia y si podíais utilizar muchas aplicaciones no olvides suscribirte a mi canal para más vídeos como este como siempre muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo Música